Voy a dar mi apreciación sobre el proyecto de ley 3954, también entendiendo desde el punto de vista, desde donde trabajamos en la tierra, desde la agricultura, de donde venimos. Yo vengo de una comunidad y estoy en la comunidad de donde nosotros trabajamos, de donde nosotros sentimos. Uno, el proyecto de ley está básicamente de realmente es para los para más comercial, no atendiendo la gran diversidad que nosotros tenemos, lo que producimos. Básicamente está hecho para un sector, pero no en general para los pequeños productores, para las comunidades, tanto nativas y campesinas, nosotros lo que vivimos. La realidad con la norma, lo que nosotros es muy diferente, entendiendo también lo que nos hicieron realmente los expositores de ver cómo esta norma de una u otra forma nos perjudican a los pequeños productores. Entonces, ¿en qué sentido? Y entonces ya no sabemos cuál es el sistema, lo que están trabajando, lo que están haciendo en el proyecto de ley. Pero yo creo que hubiese tenido en cuenta también la voz de los agricultores, la voz de los dirigentes, porque nosotros conocemos realmente cuál es el sentido de lo que nosotros trabajamos, la realidad. Yo creo que todo proyecto de ley debe de partir de eso, ¿no? Las cosas que nosotros también aportemos desde el punto de vista, nosotros lo que sentimos, lo que apreciamos, lo que decimos, pero no trabajarlo. Entonces, yo creo que para eso estamos. También, como decía uno de los comentarios que decía, nosotros sería bueno también presentarlo, también nuestra propuesta, cuáles son los alcances que debemos hacer. También muchas veces se confunden, y muchos también de los productores y productoras también no conocen esta norma, este proyecto de ley que le están trabajando. Y entonces, para nosotros, en un primer lugar, hay que saber lo que es, hay que definir lo que es los conceptos de la agricultura, tanto moderna, y cuál es la agricultura, la política agraria que se podría impulsar. Cuál es, por ejemplo, la agricultura orgánica, y también convencional, ¿no? Entonces, donde nos trajeron lo que es los fertilizantes, todo el paquete tecnológico, pero sin embargo, dejando de lado toda la gran variedad que nosotros producimos. Por ejemplo, en estos, los cereales, las papas, los limpos, la mashua, diversos, diversos productos que nosotros sí, de verdad, esa gran diversidad. Con este monocultivo, están impulsando, pero con un monocultivo que de verdad está perdiéndose mucha diversidad y también está volviéndose estera en la tierra. Si nosotros vamos nomás, acá en la sierra especialmente, se está perdiéndose la gran diversidad de todo. Muchos diversos de los cultivos, hablando de los cultivos, y también de los, de verdad, de verdad, que es una gran preocupación, ¿no? En vez de ayudar, les ayudamos, así, ¿no? Entonces, yo creo que también es interesante este análisis, ¿no? Y dentro de los objetivos, en el, en el número 7, en el 8, en el 11, en el 2 y en el 14, ya habrá todo lo que es la participación de, cómo es, que están bien definidos los conceptos, todo. Pero, sin embargo, yo creo que hay que también, es, es un aspecto, no, para mí, no, es un aspecto peligroso porque la agricultura tradicional nos ayuda a la producción agrodiversa, como ya lo estaba explicando. Y también nosotros mantenemos esa gran experiencia, ese gran conocimiento que nosotros lo tenemos, ¿no? Al cambio, la agricultura orgánica en el Perú evidencia un sistema de productivo de monocultivo que ya lo estamos, ya lo estamos conociendo. Todo monocultivo no ha dado resultado, ¿no? Todo es lo que estamos perdiendo, ¿no? Y cuando hablaban, también en el artículo, en el número 19, en el ítem 5.1, por ejemplo, ¿no? Yo creo que es necesario considerar también las características referidas, por ejemplo, las tradiciones, lo que yo estaba diciendo, bajo el conocimiento de nuestros saberes, de nuestros rituales, de nuestra cosmovisión, nosotros lo que nosotros conocemos. Pero dentro del título cuarto de la reforma e institucionalidad del minagre, en el artículo 10, donde nos refiere, ¿no? Por ello se deben identificar las brechas existentes dentro de la agricultura familiar. ¿Qué indica la agricultura familiar? Que promueve el sistema de producción, diversas y heterogéneos. Incluso, con limitado acceso de servicios, de capacitación y asistencia técnica. Pero, sin embargo, la agricultura de exportación, que se ha propiciado en sistemas de producción de monocultivo, con manejo de mejor tecnología y con acceso de subsidios. Todos los que para la exportación es con subsidio. Pero, sin embargo, nosotros, esa gran diversidad. Y nosotros, está demostrado que en la época de la pandemia, la pequeña agricultura ha, en sí, ha mantenido al Perú, ¿no? Ha mantenido al mercado, ha dado de comerlo. Yo creo que por ese lado, sería muy interesante, se debe tener en cuenta. Y, por ejemplo, hablaban también los expositores de la titulación de tierras, tanto en comunidades con el PTR3, lo que nosotros lo llamamos. Pero, sí, han perjudicado muchos, inclusivamente en la selva, se ha perjudicado bastante en ese tema. ¿Por qué se ha perjudicado? Se ha generado más conflictos con este proyecto de PTR3. Pero, hay que cumplir metas. Por ejemplo, para cada año tienes que titular promedio de 100 o 200 predios individuales por cada dirección regional de agricultura. Pero, sin embargo, este proyecto, en vez de ayudar, ha generado muchos conflictos. Mayormente ha generado en la selva. Y a mí me gusta, porque tenía la oportunidad de conocer a muchos agricultores que deberían, cómo se quejaban. Otros se formalizaban y otros les quitaban su territorio. Y eso pasó y también se ha afectado los territorios, tanto comunales y tanto de otros predios. Por ejemplo, has dejado, por A o B, has fallecido, has dejado. Muchos de esas tierras también han sido perjudicadas. Entonces, también han generado. De pronto, ya estabas con otro tipo. Y uno de los agricultores, como dice Inotentes, de la Chacra de Cielo. De pronto, ya el terreno ya había pertenecido a otra persona. Con otro nombre se había titulado. De ver esos casos que ha pasado en el tema de titulación. Yo creo que la legalidad, te habla de la legalidad, ¿no? Y asimismo, también te habla de trabajar con los gobiernos regionales, gobiernos locales. Pero, ¿qué está pasando en los gobiernos locales y regionales? Yo creo que dentro de los gobiernos regionales, en el artículo K, en el artículo... Dentro de los ítems que corresponde, las transferencias no están, en el inciso de Amy. Por ejemplo, no está transferido todo lo que es presupuestos que tengan. Solamente digan que se cumpla, que se realice. Por ejemplo, en gobiernos locales dicen que se hagan canales de riego, todo de acuerdo. Pero no tienen presupuesto. Entonces, todo trámite se tiene que hacer a la nacional. Entonces, ¿qué te dice el municipio? El municipio dice, yo tengo que hacer un trámite. Ahora, sobre las compras estatales, te habla. De las compras estatales, se debe también comprar a los pequeños productores. Pero para comprar a los pequeños productores, tienen que ser de ver esos requisitos que cumplen. Pero sí, la mediana empresa, sí lo podrían cumplir. Pero para que los pequeños empresarios, no hay una promoción. Incluso todavía ni siquiera concederan todo el tema de lo que es de los productos agroecológicos. La gran diversidad que nosotros tenemos, ¿no? En este caso, que recientemente lo están haciendo lo que es de las hortalizas. Pero sí, no están considerando lo que es... Nosotros, por ejemplo, somos productores de lácteos. Pero no están tomando en cuenta de la zona. Están prefiriendo traer o licitar de otros sitios que pueden traer, por ejemplo, de la costa, de otros lugares. Pero sí no están tomando en cuenta lo que es de la zona, ¿no? Pese a que nosotros también producimos leche. Y yo quisiera también decir que... Finalmente, es importante... Es importante tener una propuesta dentro de la ley. Se deben incorporar los enfoques de derechos. Derechos humanos, por ejemplo, en género, en la interculturalidad, el desarrollo sostenible y también en la inclusión social. Si bien es cierto, en algunos documentos... Yo creo que es importante incorporar para los efectos diversos de las limitaciones. Por ejemplo, hay varias limitaciones que nosotros tenemos, lo que es en la administración y el presupuesto, la implementación parte de las instituciones agrarias, ¿no? Entonces, yo como Estado, es como nosotros deberíamos de trabajar conjuntamente. Eso es una apreciación muy general, muy rápido. Y yo sí me puse a analizar la norma que debería de ser analizado. Por ejemplo, artículo por artículo, para nosotros también precisar que así va a ser un debate, ¿no? Entonces, no solamente sería un primer debate. Yo creo que se podría ampliar todo este debate todos los martes, más debates. Porque solo así nosotros también, nosotros como dirigentes, y también podemos dar una opinión y así también hacer una propuesta. Y también, por ejemplo, nosotros como gremios agrarios, se debe hacer llegar esta propuesta, observaciones que nosotros tenemos, ¿no? Porque hay varias observaciones que nosotros deberemos de hacer llegar al Congreso. No solamente esta norma, sino hay diversas normas que se deben llegar entonces. Yo creo que hay que tomar en cuenta varios parámetros enjocados en la pequeña agricultura, ¿no? Por ejemplo, cómo también implementar, finalmente, solamente un minuto tal vez, es como nosotros también implementar lo que es el tema. En el caso del año pasado, ¿no? Cuando dijo el enfoque de género que se debe trabajar con las asociaciones que está implementando en las comunidades, en las zonas rurales. Y eso a muchas mujeres también está incentivando. Y uno de los proyectos también que ha llegado aquí en mi zona también nos, de verdad, nos estamos agradecidas por lo que nosotros también, gracias a ese proyecto, yo creo que también ha sido una parte del pueblo también que han trabajado, nos han escuchado un clamor, tal vez por primera vez que hemos empezado a implementar el tema de lo que es la incorporación, de la implementación, el tema de género, ¿no? Yo creo que es importante trabajar este tema de asociaciones y tomar en cuenta todo este tema que nosotros tuvimos de la pequeña agricultura familiar, que nosotros sí sabemos la realidad peruana. Gracias.